El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta una drástica disminución en el número de casos por COVID-19 en el país. Según el más reciente informe en la última semana, hubo 89 nicaragüenses confirmados con este diagnóstico. Asimismo, indican que solamente una persona falleció por coronavirus. El MinSA da cuenta de 4,297 casos acumulados en Nicaragua desde el inicio de la pandemia en nuestra nación. Por otro lado, se reportan 4,054 nicaragüenses que han sobrevivido a la peligrosa pandemia de COVID-19. Datos del Observatorio Independiente de COVID-19 reporta un acumulado de 10,631 casos sospechosos verificados de coronavirus. Asimismo, hasta el 7 de octubre se reporta un acumulado de 2,768 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Y en ese mismo periodo se han reportado 2,498 irregularidades. Cabe mencionar que recientemente el Ministerio de Salud ha iniciado una tardía campaña de prevención para evitar contagios por COVID-19 en Nicaragua. Sin embargo, las autoridades del gobierno de Nicaragua no suspenden las actividades de concentración masivas. Marcos Medina, Noticias 12